A contar de las 9 horas del próximo lunes 3 de mayo, se podrá realizar mediante las plataformas web de cada AFP la solicitud del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Debido a la carencia de recursos dorgados por el gobierno, los porteños anticiparon que harán el trámite, el cual deberá ser respondido y depositado en una sola cuota a cada afiliado en un plazo máximo de 15 días hábiles. En la pandemia es ahorro, es enfrentar este futuro incierto porque no hay certidumbre de nada, así que no sabés cuándo te podés quedar sin pega, cuándo la pega se puede poner mala, cuándo puedes perder el trabajo, entonces por lo tanto hay también la necesidad de tener un colchoncito de donde enfrentar estos temas. Aún estoy en la incógnita porque por renta vitalicia no tengo información acerca de eso. ¿Ya he consultado ahí en la...? No, no, pero no he consultado porque yo estoy en renta nacional y opero en Santiago, en Viña, así que no tengo el antecedente. ¿Y si pudiera, tuviera la fertilidad, lo daría? Así es. Entonces ahora quiero saber, quiero, claro, para volver al sistema de la clave del 10% ahora. Así que en esa estoy ahora, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Y una ayuda necesaria pese a que sean los propios ahorros? Me imagino, también, pues no, ya sé lo que tengo ya en el ahorro, porque ya sé que para qué hablar los demás, porque si me juega a hablar los demás, ¿a quién vamos a acudirlo? ¿A quién vamos, mejor dicho, vamos a reclamar porque ya no se puede reclamar? Ya lo perdió, está perdido. Ya mejor dicho usted, para no hablar la palabra más fea. Que yo estoy en el primer retiro, no me lo han dado. Y resulta que yo tuve un problema con mi señora en el 2007. Y se arregló, pues fui al juzgado, me han mandado como 10 veces. Y vine, hace dos semanas atrás vine, y me dijo que sigue esperando. Y tú ya no me dan el primero, y yo sé que está todo listo, todo arreglado. Yo no le debo nada a mi señora, ni un problema. Y ella me llama para decirme, ¿qué pasa Claudio con el primer retiro? Nada. Proceso que lo había iniciado de manera anticipada a FP1, pero debió suspenderlo a petición de la Superintendencia de Pensiones, bajo el argumento de evitar un posible perjuicio con los datos de los solicitantes. Se estima que 19.000 millones de pesos estarán disponibles para ser retirados por cerca de 10 millones de personas que podrán hacer efectivo este retiro. Con monto mínimo de 35 unidades de fomento, vale decir 1.030.000 pesos, con un tope máximo del 10% del saldo de cada cuenta de ahorro previsional obligatorio. Paralelamente, durante la mañana de este viernes, se realizó una reunión entre el presidente Sebastián Piñera, junto con la presidenta del Senado, Yanna Proboste, y de la Cámara de Diputados Diego Paulsen para establecer una agenda legislativa que sostenga ayudas universales durante la pandemia.